Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora te damos gracias por tu amor gracias por tus misericordias porque sabemos que tú estás con nosotros te rogamos que nos bendiga al estudiar tu palabra que todo lo que allí analicemos nos puede edificar espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a trabajar con la doctrina número 11 doctrina número 11 crecer en Cristo lo que estaban aquí el miércoles pudieron ver algunos principios de cómo crecer en la vida cristiana así que hoy vamos a tocar algunos detalles más. Muy bien. Crecer en Cristo esta es la doctrina número 11 crecer en Cristo. Hay varias preguntas que voy a responder esta noche vamos a responder a la luz de la Biblia la primera pregunta es cómo crecemos en Cristo y maduramos como cristianos. Podemos captar esta primera pregunta cómo crecemos en Cristo y maduramos como cristianos esa es la primera pregunta y segunda pregunta que estaremos analizando hoy es cuáles son las señales del crecimiento espiritual. Cuáles son las señales de que tú estás creciendo espiritual. Hablando así que vamos a analizar esto a la luz de la Biblia como crecemos en Cristo y maduramos como cristianos y cuáles son las señales del crecimiento espiritual. Vamos a empezar a trabajar con la primera parte la primera parte es donde comienza la vida cristiana donde comienza la vida cristiana la vida cristiana comienza con la muerte. Específicamente no una muerte no una muerte sino dos muertes grabémonos bien esto donde empieza la vida cristiana con la muerte específicamente con cuantas muertes dos la primera muerte es la muerte de Jesús en la cruz primera muerte cuál es la muerte de Jesús en la cruz. Por qué decimos que la muerte de Jesús en la cruz o sea en la cruz donde Cristo murió es donde comienza la vida cristiana decimos esto porque la muerte de Jesús en la cruz hace posible nuestra nueva vida. Tú no tuviese una nueva vida si no hubiese sido por la muerte de Cristo interesante verdad ahora cómo explicarlo. Cómo explicamos que la cruz hace posible que la cruz hace posible que mi vida sea nueva cómo explicamos esto vamos a leer algunos versículos de la Biblia Colosenses 1 13 al 14. Cómo es posible que en la cruz como es posible que en la cruz yo tenga una nueva vida primer texto Colosenses 1 13 y 14 quien lo lee Colosenses 1 13 y 14 vamos a ver quién lo lee rapidito Emilio como dice 13 13 y 14 13 y 14 14 14 14 14 15 14 15 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 16 15 final de quién, de Satanás Colosenses 2.15 Henry como dice un texto muy conocido por nosotros, Colosenses 2.15 miren esto es un versículo profundo pero algo rapidito dice los despojó los despojó, o sea en la cruz Satanás y las huestes infernales fueron despojadas ¿sabe lo que significa despojar? o sea los despojar es los desnudaron los desnudaron o sea ya ante el universo Satanás fue exhibido exhibido, la cruz despojó o le quitó la ropa a Satanás fue despojado pero no tan solo fue despojado sino que los exhibió públicamente ok así que la cruz la cruz fue el asalto final de Satanás fue desacreditado el diablo en la cruz desacreditado y a la vez de que fue desacreditado fue exhibido aquí hay una figura del combate romano cuando el emperador romano salía del imperio a otras ciudades a conquistar cuando conquistaba otras ciudades entonces tomaban a los rehenes los desnudaban y los traían exhibiendo desacreditándolo así que aquí se toma una figura del combate romano a la vez de que la cruz fue el asalto final de Satanás la cruz asegura también una victoria escatológica sobre Satanás es decir en la cruz Satanás fue derrotado pero no ha sido destruido el diablo anda por ahí ¿verdad? en la cruz fue fue derrotado fue vencido o sea ya tú ya perdiste perdiste ahora vendrá un tiempo en la historia donde ese ser que fue vencido en la cruz será destruido y eso será en el milenio de manera que la cruz asegura también una victoria escatológica de Satanás ¿estamos claros hasta aquí hermanos? bien la sangre de Cristo y termino con esta parte la sangre de Cristo nos garantiza también el perdón y la novedad del crecimiento es decir cuando yo me acerco a la cruz al pie de la cruz recibo por esa muerte recibo liberación de los poderes diabólicos por esa muerte recibo liberación de la condena eterna y por esa muerte recibo liberación de la muerte eterna en esa cruz yo estoy claro que Satanás fue desacreditado y por esa cruz estoy con esperanza de que Satanás será destruido en un tiempo futuro la segunda muerte la segunda muerte que atestigo el comienzo de la vida cristiana de la nueva vida es la muerte al yo la muerte al al yo ya Cristo murió y me dio una nueva vida ahora yo tengo que poner de mi parte y morir al yo vamos a ver algunos textos Juan 12 24 Juan 12 24 como dice Juan 12 24 aquí hay un principio clave Cristo me da la nueva vida pero para que esa vida a través de la cruz sea una realidad en mi yo tengo que morir al yo para poder que crecer crecer saben lo que significa morir al yo dice el grano si usted quiere sembrar frijoles usted tiene que perdón si usted quiere frijoles usted tiene que sembrarlo pero en esa muerte que hace el frijol irá fruto entonces cuando yo estoy al pie de la cruz Señor gracias por lo que hiciste por mí a través de la cruz acepto lo que hiciste por mí pero al aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz implica que también yo tengo que morir a que al yo para poder crecer si tú no mueres no va a crecer si tú sigues con tu orgullo tú puedes venir a la iglesia y ser el mejor corporalmente hablando pero no va a crecer tú puedes seguir con tus con tus con tus con tus costumbres que viene arrastrando y acariciándola pero si no muere entonces no va a crecer me encanta la idea dice Cristo para que el grano crezca tiene que morir tiene que morir vamos a ver que nos dice Gálatas 2 20 Gálatas capítulo 2 verso 20 y 21 Gálatas capítulo 2 versículo 20 y 21 note lo que dice el apóstol Pablo Gálatas capítulo 2 los versículos 20 al 21 con Cristo estoy juntamente Brian crucificado ya no vivo que yo morir al yo implica que yo permití que Cristo quien murió en la cruz vive en mí me voy a entender ya no vivo yo 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 ya no vivo yo Mario es Cristo quien vive en mí así que cuando yo me paro en la cruz Señor gracias porque por medio de la cruz soy libre de los poderes diabólicos gracias Señor porque por medio de la cruz ya soy libre de condenación gracias Señor porque por medio de la cruz yo soy libre de la segunda muerte gracias Señor porque por medio de la cruz tú venciste al enemigo gracias Señor porque por medio de la cruz tengo la esperanza de que el demonio será destruido ahora yo quiero que tú vive en mí pero para que tú Señor quien moriste en la cruz y resucitaste vive en mí yo tengo que morir ya no vivo yo eres tú que vive en mí ¿vamos a entender? bien vamos a ver que nos dice el libro de Romanos capítulo 6 verso 6 al 11 Romanos capítulo 6 estamos estudiando la doctrina número 11 todo lo que estoy hablando está en la doctrina 11 crecer en Cristo Suzuki Romanos 6 11 ¿cómo dice? vamos a ponerlo allí Henry dice Ryan consideraos muerto al que y vivo para quien bien te voy a hacer una pregunta hermano cuando hablamos de morir al yo que ustedes entienden por eso al yo que entendemos por eso morir al yo margarita todo eso todo eso a un lado ¿verdad? el carácter dejar el pasado o sea que las pasiones no nos dominen la pasión empezar nueva vida si si o sea que esas pasiones yo estaba leyendo en el libro en el libro y les voy a invitar a que lean ese capítulo el 25 del libro palabras de vida del gran maestro dice el yo tiene que ir al altar al altar para ser consumido para que la raíz sea santa me captaron la idea el yo debe de ser entonces cuando hablamos del yo nos referimos al orgullo haz que si no me saludaste me enojé contigo ok haz sospecha no me cae bien pero nunca he hablado con él nunca he hablado con él y ya no le cae bien ok si me hablan mal vamos a ver vamos a ver como dijo alguien detrás de este saco hay un hombre ¿qué es lo que pasa? alguien dijo así entonces el yo si el yo no muere en nuestra vida y Cristo y Cristo miren si el yo no muere en tu vida y tú no permite a que Cristo muere en tu ser no hay crecimiento y a la vez de que no hay crecimiento Satanás está bien porque el diablo quiere que seamos religiosos lo que el diablo no quiere es que tengamos una vida cristiana saludable eso es lo que él no quiere entonces si yo quiero tener una vida cristiana que crezca necesito permitir que Cristo que murió en la cruz vive en mí pero para esto yo tengo que morir al yo tengo que morir al yo el yo significa también que tenga esa motivación para pedir perdón ok ese pecado tan detestable como el orgullo ya lo hemos mencionado las enemistades el rencor la ira los pleitos las discusiones somos víctimas hermano de eso somos víctimas bien algunos detallitos más en base a lo que hemos dicho la vida cristiana entonces es un llamado a la cruz la vida cristiana es un llamado a donde a la cruz y entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz y un negarse continuamente al yo un negarse continuamente al que interesante verdad que es la vida cristiana un llamado a donde a la cruz y un negarse continuamente al yo aquí hay un detalle la victoria que yo tuve hoy si yo me negué hoy al yo esa victoria no me garantiza la de mañana la voy a entender si yo vencí el yo hoy gloria a Dios ahora pero mañana yo no voy a vencer mañana porque vencí hoy para yo vencer mañana tengo que permitir que Cristo siga morando en donde en mi vida por eso dice la sierva de Dios dice la sierva de Dios en el libro camino a Cristo conságrate a Dios toda la que toda la mañana conságrate a Dios toda la mañana y haz de esto tu primer trabajo bien si hacemos esto tendremos una nueva vida en Cristo una nueva vida en Cristo bien hay algunos detalles y yo lo voy a invitar a que después ustedes lean la doctrina 11 Henry ya tiene esto tiene el link en el en el facebook y también ustedes pueden bajar esta doctrina o esta 28 creencias por google la pueden bajar hazle unos detalles que quiero resaltar en esta noche hay una diferencia entre lo que es la gracia barata han escuchado ese término verdad la gracia barata y la gracia de Dios que es la gracia de Dios que es la gracia de Dios escucha música mundana la gracia de Dios la gracia de Dios está en ti transgrede el sábado Dios está contigo la gracia eso es gracia barata si eso es gracia barata ve a la fiesta la gracia de Dios está en tu vida eso es gracia que barata y es lo que también conocemos bueno pudiésemos decir el evangelio de la prosperidad Dios te va a prosperar Dios está contigo corremos el riesgo después de tener una nueva vida de inclinarnos a la gracia barata haz lo que tú quieras que la gracia de Dios está en tu vida eso no es así hermano eso no es así vamos a ver que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 10 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 1 Corintios 15 10 ¿cómo dice? antes que he trabajado más que todos ellos pero no sino la gracia de Dios conmigo ustedes cantaron el texto por la gracia de Dios soy lo que soy pero no yo sino la gracia de Dios conmigo o sea la gracia barata es decir comete pecado que la gracia de Dios está en ti ok pero la gracia de Dios es permitir que Dios obre en tu vida miren que interesante Pablo dice le doy gracia a Dios por lo que soy no por mí mismo sino por medio de que de la gracia de Dios entonces si yo quiero que la gracia de Dios permanezca en mi vida yo tengo que permitir que Él me guíe y no yo hacer lo que yo quiera hacer creyendo que su gracia está en mi corazón me pudieron cantar la idea nada vete para la fiesta en sábado la gracia de Dios está contigo eso no hace nada o a esto Dios está contigo o ponte a escuchar música mundana Dios está contigo la gracia de Dios está contigo su gracia que barata pero la gracia de Dios es el obrar divino en tu vida y saben que pasa cuando Dios obra en tu vida les voy a poner les voy a poner un ejemplo un carro un carro verdad tú te montas en el carro lo prende y empieza a acelerar por el freeway y va manejando quita los pies quita el pie del freno y quita el pie del acelerador levanta los pies quita las dos manos Suzuki del carro y el carro 70 y deja el carro así como va ¿qué va a pasar? va a haber problema ¿verdad? va a haber problema cuando no permitimos que Dios guíe nuestra vida el final va a ser catastrófico va a ser catastrófico bien ya que hemos llegado al pie de la cruz ya que hemos muerto al yo y dar y le hemos dado paso a Cristo en nuestra vida ya que hemos hecho una diferencia entre lo que es gracia barata y la gracia de Dios es decir ahora yo voy a vivir por la gracia de Dios permitiendo que Él me guíe ahora me gustaría dar algunas señales del crecimiento cristiano algunas señales del crecimiento en la vida espiritual ¿cómo tú te das cuenta si está creciendo en la gracia? ¿cómo tú te das cuenta si está creciendo en la gracia o está viniendo a la iglesia a calentar un banco? ¿cómo yo me doy cuenta que estoy creciendo en la gracia hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto una mujer perfecta en Cristo? les voy a dar les voy a dar en esta hora seis señales seis señales hay más pero les voy a dar solamente seis señales rapidito la primera señal de que yo estoy creciendo en la gracia es cuando vivo una vida espiritual cuando vivo una vida ¿qué? espiritual vamos a ver que nos dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 5 Juan capítulo 3 versículo 5 muy bien una vida espiritual Brian es vivir una vida en el espíritu vivir una vida en qué? en el espíritu ahora cuando vivimos una vida en el espíritu ¿qué pasa en nosotros? número uno Juan 16 13 Juan 16 13 estoy dando citas recuerden anoten esas citas para que si alguien le pregunta ¿cómo yo me doy cuenta? que estoy creciendo en la vida cristiana usted pueda darle esa respuesta Juan 16 15 ya hemos visto una vida espiritual implica yo vivir en el espíritu y si vivo en el espíritu ¿qué va a pasar en mí? Juan 16 ¿cómo dice? Juan 16 ¿ah? preso preso pero cuando venga el espíritu de verdad él nos guiará a toda la verdad ahí está cuando venga el espíritu vivir él me va a qué? a día entonces si yo me dejo guiar por el espíritu estoy viviendo una vida en el espíritu ok si me dejo guiar por el espíritu estoy viviendo una vida en qué en el espíritu y déjenme decirle dejarse guiar por el espíritu de Dios eso es lo mejor hay muchas razones que atestiguan esto pero solamente voy a mencionar una Gálatas 5 22 al 23 una razón si nos dejamos o una un resultado si nos dejamos guiar por el espíritu Gálatas 5 22 y 23 como dice allí habla de los frutos del espíritu dignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley bien la primera señal la primera señal de que yo estoy creciendo en la vida cristiana es cuando me dejo guiar por el espíritu vive una vida espiritual ahora ahora cuál es el resultado cuál será el resultado Daniel en mi vida si yo me dejo guiar por el espíritu yo tendré frutos los frutos del espíritu y los frutos no son plásticos han ido ustedes a alguna casa que por lo general se usa mucho en mi país que hay un adorno y usted cree que manzana de verdad pero son plásticas lo han visto bien bonito que son verdad igual que muchas veces los árboles las flores ustedes creen que son de verdad y son plásticas cuando un cristiano no vive en una vida espiritual los frutos son plástico plástico apariencia apariencia pero el cristiano que se deja guiar por el espíritu los frutos son reales gozo usted nunca va a ver a un cristiano con la cara larga no lo va a ver nunca hay un librito que escribió el pastor Morris Benden no sé cuántos han escuchado mencionar ese bueno él escribió varios libros y uno de ellos es cómo conocer a Dios un plan de cinco días lo han visto ese librito bien y ahí menciona una historia que dice que un niño le dijo al papá 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 he conocido a un buen cristiano dice el papá cómo no mi hijo enséñamelo entonces el papá dijo vamos el hijo le dijo al papá vamos para el patio míralo ahí al cristiano y dice el libro que el papá le dice pero dónde está el cristiano míralo ahí y había un caballo mira papá el caballo porque es cristiano no se ríe entonces ahí se aplica la vida cristiana no estar como serio que da miedo Jesús tenía un carácter hermanos que hasta los niños querían estar ante él hasta los niños quedar sentados sentarse a los pies de Cristo el gozo el gozo el gozo genera entusiasmo cuando una persona no está guiada por el Espíritu de Dios siempre está enojada hay una cita que se encuentra en el libro palabras de vida del gran maestro que dice que la ausencia de Cristo es lo que entristece el rostro y hace de la vida un grande peregrinar de suspiro entonces si yo me dejo guiar por el Espíritu tendré los frutos del Espíritu su gozo amor paz bendignidad templanza mansedumbre bendignidad cordura humildad todo eso hermanos porque al final de cuenta al final de cuenta cuando el Espíritu guía las cosas son distintas a las corrientes normales así que el primer el primer la primera señal del crecimiento en la vida cristiana es dejarse guiar por el Espíritu número número 2 segunda señal vamos a ir rapidito una vida de amor y de unidad una vida de que de amor y de unidad vamos a ver que nos dice Efesios 2 esa sola cita vamos a leer los versículos 11 Efesios 2 11 al 16 allí hay que no hay frontera perdón allí habla que no hay frontera Efesios 2 del 11 al 16 el 16 era llamado insincusición por la llamada insincusición hecha con mano en la carne en aquel tiempo estaba y sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los matamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades en Cristo ya no hay que enemistades ya somos que somos uno anteriormente uno estaba por allá otro estaba por acá pero ahora en Cristo somos que uno entonces una señal de que yo estoy creciendo en la vida cristiana es de que me llevo bien con todo el mundo me encantaron la idea si tú te llevas bien con todo el mundo es una señal de que está creciendo la vida cristiana es lo que dice la Biblia procura la paz con quien con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor si en un grupo en una comunidad de 100 personas tú te llevas bien con 20 pero tienes 6 o 7 enemigos hay que revisarse hay que revisarse entonces una señal de que yo estoy creciendo en la vida cristiana es una vida de amor y de unidad unidad eso es clave eso es clave tercer señal una vida de estudio una vida de estudio bien cuando nosotros leemos en la Biblia por ejemplo Mateo 4 4 todo lo que Cristo hacía era basado en un escrito está un escrito está indica que Jesús leía la Biblia pero quiero leer solamente un texto en esta noche Salmo 119 versículo 12 Salmo 119 versículo 12 como dice allí Salmo 119 versículo 12 119 12 con todo el corazón le buscan pues no haces y no hay iniquidad los que andan en su camino bien cuando nosotros leemos el Señor nos enseña su camino entonces si tú lees todos los días la Biblia lee la Biblia lee la Biblia lee la Biblia y quiere leerla es una señal de que está creciendo ahora si te da pereza leer la Biblia y no la lee es una señal de que no está creciendo bien si tú no estás leyendo si tú no estás leyendo la Biblia entonces tú tienes que permitir tú tienes que empezar en la primera señal Señor que tu espíritu me guíe entonces si yo permito que el espíritu me guíe yo voy a tener deseo de estudiar por ejemplo cuando nosotros éramos novios aquí hay muchos que están casados se acuerdan cuando por ejemplo cuando yo era novio de Gaudi tú eras novio de la que es hoy tu esposa o del que es hoy tu esposo tú estabas con esa muchacha y a ti te gustaba hablar con ella o a ti te gustaba hablar con él es difícil que un cristiano no quiere escuchar de Cristo así como es difícil de que el novio que ama a su novia no quiere escuchar de ella me están cantando la idea entonces es difícil si yo soy cristiano es difícil que no tenga un deseo para estudiar verdad es difícil entonces la tercera señal de que yo estoy creciendo en la vida cristiana en Cristo es de que todos los días leo la Biblia leo la Biblia leo la palabra del Señor hay más texto pero no los voy a dar en esta hora la cuarta señal una vida de oración una vida de que orar sin cesar también el libro de de Lucas capítulo 18 yo prediqué de esto el sábado pasado donde Cristo da la parábola de que hay que orar siempre se acuerdan del tema de la reflexión entonces el cristiano debe de orar siempre entre paréntesis como se ora como se ora miren cuando yo voy a orar lo primero que tengo que hacer es antes de orar respirar profundo cuando hablo de respirar profundo no venir corriendo y tirarme ahora no no tranquilo y si es posible cantar un cantito eso es lo que se llama preparación eso es como el lobby cuando usted va a hablar con el jefe siempre lo ponen en el pasa por el lobby si o no el lobby es la preparación para entrar allá entonces cuando yo voy a hablar con Dios tiene que haber un momentito de preparación puede ser un cantito como un sosiego de espíritu luego cuando me postre a orar saludo a Dios Padre nuestro Padre mío que esté en los cielos saludo a Dios y luego lo alabo recuerden la oración tiene como finalidad alabar a Dios alaba a Dios alaba a Dios porque Él es tu creador alaba a Dios porque Él te dio el trabajo alaba a Dios porque Él te cuidó alaba a Dios por el agua por el aire por los alimentos por todos los beneficios que Dios te ha dado alábalo dice alaba a Dios y no olvides de ninguno de sus beneficios así que alabemos a Dios alabemos a Dios si la oración se quedó en alabar a Dios gloria a Dios por ello después que tú alaba a Dios viene lo que se llama peticiones espirituales cuáles son las peticiones espirituales oh Señor estoy frente a ti ayúdame a serte fiel ayúdame a vivir para ti peticiones espirituales de beneficios espirituales pidamos por los demás intercedamos por los demás intercedamos por los demás por la iglesia intercedamos por los que están presos intercedamos por los que tienen problemas de cualquier índole intercedamos por la iglesia y pidamos por la venida de Cristo si hacemos eso todos los días si hacemos eso todos los días y queremos hacerlo cada día más es una señal de que estamos creciendo en la vida cristiana rapidito para terminar dos señales más de que yo estoy creciendo espiritualmente es una vida de frutos una vida de que frutos vamos a ver que nos dice Mateo 7 20 Mateo 7 20 una vida de frutos por su fruto que los conoceré por su fruto los conoceré cuando hablamos aquí de frutos por su fruto los conoceréis a que nos referimos la forma de hablar verdad la forma de que de hablar la forma de caminar si yo camino no cristiano camina de una forma yo estaba leyendo esta mañana que todos tenemos influencia en la vida todos tenemos y la influencia es una predicación una predicación silente yo tengo que vestir de una forma tal que la gente diga hay un cristiano ok vestir que la gente diga hay una cristiana caminar que se diga hay algo raro en él o en ella verdad cuando hable que mis palabras sean sabor de vida para que por sus frutos por sus frutos que los conoceréis por su fruto lo conoceréis si cuando yo hablo destruyo emocionalmente a una persona que le parece si yo cuando hable contigo te voy a dar un consejo en vez de ayudarte te hierro emocionalmente que va a pasar creen ustedes que ese es un fruto del cristiano por su fruto lo conoceréis un cristiano que crezca que esté creciendo cuando habla muchas veces muchas veces para no herir a otra persona busca los medios para que la culpa se mantenga en el aire y que nadie salga culpable es decir le voy a poner un ejemplo se acuerdan ustedes de 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 Pedro de Pedro que fueron una gente donde Cristo y le dijeron o sea Cristo estaba en la casa de Pedro y Pedro estaba afuera haciendo algo entonces fueron una persona cobradora de impuestos y le dijeron oye Pedro tu maestro no paga impuestos se acuerdan de esto y que Pedro dijo con ira dijo claro que si perdió 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 habló sin pensar ok porque ese era el momento para Pedro predicarle a ellos ok no no espérate espérate Pedro espérense maestro no puede no paga porque él es el hijo de Dios él pudo predicarle pero que Pedro hizo claro que si él paga y va donde de Cristo y cuando va donde de Cristo entonces Cristo le dice Pedro que fue lo que te pasó quien paga impuestos y se acuerdan de la historia al final de cuentas Cristo le dice mira Pedro está bien ve al mar una reprensión que Cristo le dio a Pedro ve al mar y pesca un pez y te va a salir un pez ábrele la boca y la moneda que esté allí saben que le estaba diciendo Cristo con esto un reproche yo soy el creador del mundo que te pasó Pedro pero para que esté todo tranquilo ve págale el impuesto dice la sierva del señor que Cristo le dijo paga el impuesto para mantener la paz siempre y cuando algo no transgreda un principio cristiano o un principio bíblico mantenga la paz me doy a entender por su fruto lo por su fruto lo conoceréis y por último por último una señal del crecimiento en la vida cristiana es una vida de adoración de testificación y de esperanza con esto termino una vida de adoración vamos a ver que nos dice Hechos 2 42 al 47 ojo con esto lo que le voy a decir acá Hechos 2 42 al 47 que dice allí hay más texto pero solamente le voy a dar esto aquí habla de la comunidad cristiana Hechos 2 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en el aquí se está hablando de que se está hablando aquí sigue leyendo en el partimiento del pan y en las oraciones como que sigue diciendo el versículo 43 Henry y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles aquí se estaba hablando se está hablando que la comunidad apostólica era una comunidad que alababa a Dios se reunían y alababan a Dios juntos si yo no vengo a la iglesia a adorar a Dios los miércoles los viernes y los sábados si yo no vengo a la iglesia entonces es una señal de que no estoy creciendo si me quedo en mi casa ok si me quedo en mi casa acostado o para calmar mi conciencia viendo el facebook porque a menos que yo esté enfermo yo no adoro por facebook a menos que yo esté enfermo si yo estoy enfermo veo el facebook o si hubo una emergencia de último minuto veo el culto por el facebook el culto para el facebook a través del facebook es para nuestros amigos pero el hermano tiene que venir a donde a la iglesia ahora eso es obligado ve a la iglesia no eso es por amor margarita verdad entonces una señal de que estoy creciendo en la fe es la adoración en el local en la iglesia y pablo dice no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre o sea yo tengo que venir a mi iglesia y no andar como un saltarín aquí allá aquí allá por el mismo tiempo de que no voy a andar como un saltarín aquí hoy mañana en otro lugar tal día en otro lugar y dando vuelta dando vuelta es una señal de desequilibrio espiritual pero al mismo tiempo de que es una señal de desequilibrio espiritual si me quedo en mi casa acostado si me quedo en mi casa viendo la televisión o si me quedo chateando en el facebook es una señal de que no estoy creciendo en la vida cristiana me doy a entender hermano de manera hay más cita pero léanse la doctrina número 11 estas son 6 señales de que yo estoy creciendo en la vida cristiana las repito por última vez una vida guiada por el espíritu una vida de amor y de unidad una vida de estudio de la biblia una vida de oración una vida de fruto la forma de hablar la forma de comportarme la forma de caminar la forma de vestir frutos una vida de adoración vengo a la iglesia a adorar a Dios en sábado los miércoles los viernes que bendición yo estoy leyendo el libro de Jeremías bueno estoy leyendo la biblia creo que hablé con Mario el miércoles y es algo que todos sabemos pero como que me impactó eso Dios se revela en el templo Dios se revela en donde en el templo en el templo si yo quiero ver una revelación de la gloria de Dios debo de venir a donde al templo entonces una señal de que yo estoy creciendo el deseo de estar en el templo los miércoles los viernes por un deseo también de predicar la palabra si hacemos esto hermanos entonces estaremos creciendo en Cristo y al final de la jornada seremos continuar en el día de hoy creciendo en Cristo vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora te damos gracias por tu amor gracias por tus misericordias porque sabemos que tú estás con nosotros te rogamos que nos bendiga al estudiar tu palabra que todo lo que allí analicemos nos puede edificar espiritualmente en el nombre de Jesús Amén hoy vamos a trabajar con la doctrina número 11 doctrina número 11 crecer en Cristo los que estaban aquí el miércoles pudieron ver algunos principios de cómo crecer en la vida cristiana en Cristo a i en